José de Jesús Leos Vilchis, desde hace 21 años, es Policía Municipal de León. Quien se ha distinguido de los demás elementos por tener su expediente limpio, sin ningún reporte y han reconocido su gran labor de honestidad. Además pertenece al Consejo de Honor y Justicia, ha sido ganador de las alas de plata en dos ocasiones, otorgadas por la asociación León Agradecido, ACE. Que no me ha tocado vivir. Cosas, cosas tristes, cosas alegres, satisfactorias, cosas amargas, cosas sorprendentes. Eventos que, pues de milagro se los estoy platicando ahorita y le doy gracias a Dios. Para Jesús no ha sido nada fácil su trabajo, se desvela y además sale de casa sin saber la hora en la que va a regresar. Su esposa Rosario se siente orgullosa de su marido, que ha nacido un elemento clave en seguridad pública y reconoce en su trabajo donde se juega la vida. Uy, me va a hacer llorar. Imagínate que él sale y no sé si regresa. Con eso le digo todo. Ellos son su... es su guía él. Es su guía y mis hijos lo siguen y estudian por eso. Para sus hijos el trabajo de ser policía es complicado, ya que a diario se duermen sin saber si llegará su papá o lo esperan en la sala para verlo entrar. Pues se siente un orgullo, mucha felicidad. No más que, pues cuando sale, pues tengo mucho miedo a que no regrese. Es feo. Tiene cinco hijos y su esposa, quienes son su principal motor para salir adelante día a día y enfrentar cada situación que se le presenta para poder regresar a casa. Imágenes Daniel Olvera, Yadera Loza, Noticieros Televisa.